Si bien la tumba política de Rita Barberá se empezó a acabar en las últimas elecciones municipales, ahora va camino de empezar a acabarse esa tumba judicial. Lo que están viendo son las últimas elecciones a las que se empezó Rita Barberá, las que acababan con casi 24 años de mandato de la alcaldesa de Valencia. Se celebraron el 24 de mayo pasado. Bueno, pues en esa pieza separada del sumario que se desclasificó ayer, hay un libro, un libro que se ha convertido prácticamente en el arca perdida de la financiación del Partido Popular Municipal de Valencia. Es un libro que van a ver ahí, esa es la portada. Pone Sabadell, hace referencia a la cuenta que el Partido Popular de Valencia tenía en el Banco de Sabadell. Todas las anotaciones están hechas prácticamente todas por Mari Carmen García Fuster, de la que hablaremos en unos minutos, la persona de máxima confianza, la sombra de Rita Barberá. Y ahí lo están viendo, 25 de marzo, aportaciones, esos son los 1.000 euros que cada uno de los miembros del Partido Popular, hasta 50 aportaciones hay de ese tipo. Ahí lo están viendo. Más aportaciones, varias páginas dedicadas a esas aportaciones hechas a finales de marzo y principios del pasado mes de abril, coincidiendo casi casi con la campaña electoral del 24 de mayo. Pero hay más, en esos libros también están los gastos de esa campaña electoral. La misma cuenta a la que iba el dinero de los trabajadores y concejales del Partido Popular también se destinaba a pagar la campaña electoral. Por ejemplo, ahí lo tienen, 10.000 euros pagados a una empresa de artes gráficas. Son trípticos, trípticos hechos para la campaña. Hay más, también hay pagos a medios de comunicación. Ahí lo están viendo, las cuñas de publicidad para la cadena COPE, 12.000 euros pagados. Hay una correspondencia entre esas anotaciones de María Carmen García Fuster y las anotaciones que hay y las facturas. Y vamos a ver lo último, globos. Porque en qué campaña no hay globos. La de Rita Barberá los tuvo, 860 euros gastados en globos por el Grupo Municipal del Partido Popular de Valencia. En las anotaciones de María Carmen García Fuster se corresponden con las facturas. Ahí está también, aparte de esas aportaciones, supuestamente el dinero blanqueado por el Partido Popular, también así se pagó la campaña.